Hoy, muy, muy poca la experiencia internacional de Daniela. Las romanas que han bajado a la medalla de bronce. Y cuando menos se lleva su bronce por equipos. Única final en la que se ha metido. El público chino, desde luego, es verdaderamente cortés con todas las gimnastas. Lógicamente, con las suyas cuando están. Es el delirio, pero cuando están las demás muy respetuosas. Y valoran este elemento, por ejemplo, que acaba de hacer. Que lo hace también luego Nastia Luki. Perfecto, perfecto. Qué cañón de niña. Qué barbaridad. Muy bien. Muy bien. Gabriela Dragoé ha aguantado la responsabilidad de verse en una final olímpica en una de sus primeras putas internacionales.